Les hablamos ahora de una actuación, un festival fin de curso que se va a celebrar por primera vez en Albacete con la mejor música y las mejores coreografías de la mano de Elisabeth Pellejero. ¿Qué tal, Elisabeth? Muy buenas. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos qué es esto del primer festival fin de curso que se va a celebrar en Albacete. Pues mira, tengo una academia en Villarrobledo y llevo 13 años dando clases en San Clemente, 7 en Villarrobledo y el año pasado decidí dar el salto a Albacete porque me fui allí a vivir, como bien sabes. Y la verdad que genial, estoy teniendo súper buena acogida de la gente, familias y alumnos de Albacete. El año pasado no pudimos tener festival porque era el primer año, éramos poquitos, yo por allí no me muevo todavía, cómo me puedo mover por Villarrobledo y San Clemente. Pero bueno, este año me empecé a mover en octubre y al final cogimos la fecha para el lunes 20 de mayo en la Casa de la Cultura, en la Saramago. Y nada, pues tengo a todos súper ilusionados. Ya ayer tuvimos la prueba de vestuario y es un festival de baile urbano, moderno, con música actual, con música también de antes, un poco para todos los públicos. Bueno, porque son muchos los estilos que solicitan, ¿verdad? Los más pequeños de ese hip hop a reggaetón, pero también los clásicos o no. Sí, sí, sí. A ellos les gusta bailar lo que les pongas, explicándoles bien de dónde viene, porque me gusta que sepan de dónde viene. Incluso a veces les hablo del artista que van a bailar, pues si hacemos pitbull, pues que nacen en Miami, cosas así. Entonces darles como una pequeña información de lo que van a hacer y qué estilo vamos a hacer y a ellos les encanta. Pero también cualquier artista de los años 80, 90, de los 2000, también les encanta. Les encanta bailar todo en general. Qué importante, ¿verdad? Conocer a los artistas y el estilo musical que estamos aprendiendo y que nos gusta y que estamos escuchando. Conocer su historia. O sea, que hay teoría además de práctica. Sí, siempre los primeros meses del curso, hasta Navidad más o menos, lo dedico más a teoría, que luego todo se pone en práctica, pero que no sea pues una práctica a lo loco, ¿no? Todo lleva su teoría antes y quizás la parte un poco más aburrida, como en todas las disciplinas de cualquier, vamos, de lo que sea, de baile, de canto, de música, incluso la teoría en la universidad, ¿no? Pero luego, claro, todo al ponerlo en práctica tiene su sentido y me gusta que aprendan la base desde los más chiquititos y luego ya con las mayores, pues cosas un poquito más densas o más difíciles, que claro, depende de la edad que tengan, pues hay que centrarse en un estilo y enseñarles unas bases u otras, claro. Bueno, día y hora en el que podemos asistir. Pues lunes 20 de mayo a las seis y media, porque como el día siguiente tienen cole e instituto, tampoco hemos querido que sea muy tarde, y estaremos en el escenario unas 70 personas, 50 de Villarrobledo, perdón, 50 de Albacete y 20 que me traigo mi grupo de competición, de avanzado, que los saco a competir por ahí. En noviembre ganamos un premio en un concurso en la Warner en Madrid y también por darle, pues que la gente vea también hasta dónde pueden llegar si siguen bailando y claro, que vean desde los más chiquititos hasta las más mayores. Desde luego que sí, que sirva como una fiesta fin de curso, no solo para los alumnos de la academia, sino para todos los ciudadanos que quieran asistir, que bailar es algo maravilloso. El ambiente que se genera y que es pues algo que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Independientemente de la edad que tengamos y el estilo musical. No hay edad para el baile, no hay edad para el baile. Yo llevo bailando ya 33 años, tengo 36 y nunca creo que vaya a dejar de bailar totalmente. Es verdad que llegará un momento que tendré que bajar el nivel de 20 clases a la semana, pero sí que bailar en cualquier edad. Y también, hablando de la hora y el lugar, deciros que ahora mismo solo nos quedan entradas en Don Félix, en el punto de venta de Don Félix, que está en calle La Cava. En los dos centros donde hay imparto clases, en Ato y Zona Cero, se han agotado y creo que quedan unas 65-70 entradas. O sea, solo quedan esas poquitas. No creo que lleguen ni a taquilla. Pero bueno, por si alguien esta semana está interesado y nos está oyendo y le apetece ir a verlo porque es un show. O sea, no es solo un festival de fin de curso, es que es un show en general. Nadie se espera lo que vamos a hacer. Un espectáculo fantástico. Total, es un espectáculo. Muchísimas gracias, Elizabeth Pellejero, organizadora de este festival fin de curso en Albacete, en la Saramago, el lunes 20. Un saludo, buen día. Gracias a ti, María. Un besito. Adiós. Vamos ya por las noticias. No se muevan. No se muevan.